En una crítica situación, aseguran autoridades de la ZM en Tampico se encuentra el sector de la construcción en la zona sur de Tamaulipas, pues ante la difícil situación económica, la falta de inversiones y empleo, en los últimos meses han tenido que emigrar más de 2.000 trabajadores de este ramo a otras partes del país para conseguir una oportunidad de trabajo, ya que el sector sigue paralizado y estiman, así continuará hasta finales de este año. Y la situación económica y desempleo sigue igual en la zona, principalmente el sector de la construcción no tiene empleo, no ha habido algún cambio favorable, muchos de los compañeros trabajadores han emigrado a otras partes de la ciudad o hacia el extranjero, porque aquí no ha habido la recuperación que esperábamos. Y es que de acuerdo al dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en este puerto, Roberto Martínez Valderas, hasta el momento solo hay tratos de inversión, pero nada se concreta. El Plan Nacional de Infraestructura no aterriza, por lo que el panorama es negro, y asegura la situación podría empeorar de no estabilizarse pronto la economía. Hay proyectos para la zona, pero ya están desde el principio de año, como es la construcción del hospital del Issste, que no se dio, pero los proyectos que había de otras obras grandes, que pueden contratar 500 o 600 obras no han iniciado, y creo que no van a empezar en este fin de año. Por lo que esperan que la Federación, el Estado y el sector empresarial puedan reunirse y encontrar una estrategia que permita sostenerse, crecer e invertir, o nada mejorará, como ha sucedido en el 2009 y como está pasando durante estos 7 meses del 2010. Televiario Agustín González �cimento ¡Gracias! el o o o o o o o o o